Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Nelly Sastre, subdirectora de Relaciones Públicas de Teletón, Michoacán. Hola Nelly, ¿cómo estás? Gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias, pues muy bien, muy contenta de estar otra vez en mi universidad. Bueno Nelly, ahorita nos platicabas que llevas a cargo dos años aproximadamente en lo que es Teletón, en el área de Relaciones Públicas. ¿Qué desempeño o cómo crees que se puedan desempeñar los comunicólogos en esta área? ¿Qué función pueden tener? Yo creo que tienen mucha, bueno, tenemos mucha oportunidad en el ambiente laboral. En el caso, en mi caso ahorita que soy subdirectora de Relaciones Públicas, pues es justamente el comunicar lo que hace una fundación, una asociación civil a la ciudadanía en general a efecto de que colaboren con una causa, ¿no? Entonces, bueno, el margen es mucho porque realmente es tener o generar estas relaciones interinstitucionales con los gobiernos, con empresarios, con la ciudadanía en general y pues que se traduzca en recaudación para ayudar a los niños, ¿no? En este caso, entonces, pues bueno, campo hay mucho. Bueno Nelly, ahorita que nos platicas esto, ¿cómo crees que ha influenciado la Facultad de Comunicación de aquí de LUVAC en tu ámbito profesional? ¿Qué desempeño ha tenido para ti? Pues mucho, mucho. Yo creo que justamente la formación que recibí aquí en la universidad, en la Universidad Vasco de Quiroga, ha ayudado muchísimo, ¿no? Es decir, el combinar realmente la parte de una formación formal, valga la redundancia, y combinarlo con esta parte de valores, yo creo que ha servido mucho, ¿no? Este, yo creo que no hay a lo mejor, hay momentos determinados donde si bien la práctica te va enseñando muchas cosas, me acuerdo muchísimo de lo que me enseñaron en la universidad, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho a Lupita Trejo y me dice como ciertas cosas que aplicar en ciertos momentos, entonces, sin duda, la formación que recibí en la Universidad Vasco de Quiroga, pues es fundamental. Bueno, ahora que mencionas todo esto de los valores, de los maestros, ¿qué consejo tú nos podrías dar a los futuros egresados, y no solamente aquí de la universidad, de otras universidades, ¿qué consejo nos puedes dar para desempeñarnos en, no solo en relaciones públicas, en los diferentes ámbitos que tiene nuestra carrera? Primero que yo creo que, bueno, vivimos en una sociedad donde todo se forma en una cadenita, yo creo que primero, uno de los lemas que me gusta mucho de Fundación Teletón es el amor y la ciencia al servicio de la vida, poner primero, poner primero a todas las personas y tú ponerte como persona antes de ponerte como profesionista, esa es una. Y la otra, pues que se atrevan, que no tengan miedo, ¿no? Porque realmente a veces cuando uno egresa a la universidad o cuando no has explorado algunos otros campos de los muchos que tiene ciencias de la comunicación, pues te da como un poco de miedo, pero pues yo creo que valiente no es no tener miedo, sino atreverte a hacer que las cosas sucedan y aventarte. Y yo creo que algo justamente del perfil que tenemos los comunicólogos es justamente eso, ¿no? Que pues tenemos que ser así, un poco arrojados, aventarnos y pues que no teman. Hay mucho campo laboral, mucho, mucho. A mí al inicio me decían, hace ya, les decía hace algún tiempo que egresé de la universidad, y me decían algunos familiares, todavía de generaciones más atrás, ¿qué vas a estudiar? ¿Comunicación? Me decían, no, hombre, todo el mundo necesita un doctor, un contador, un ingeniero, pero ¿qué necesita un comunicólogo? Y entonces, primero, te hacen a lo mejor dudar por segundos, pero estoy convencida hoy en día y de verdad que no pude estudiar una mejor carrera. He encontrado mucho, mucho campo laboral y además pues hago lo que me encanta y yo creo que eso, hacer lo que te gusta y hacerlo con pasión, pues es realmente como se nota y pues así se van dando las oportunidades. Bueno, Nelly, muchísimas gracias. Ha sido un honor en verdad conocer un poquito de lo que has hecho y pues bienvenida de nuevo a tu universidad y muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!